¡Gracias por haber conseguido! ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo va? Bueno, yo he visto lo de Hugh Yama y digo, a ver cómo sube el nivel. Menos mal que he venido yo. Oye, te agradezco muchísimo que estés en el programa y sobre todo te agradezco tu amabilidad por incorporarte a la escudería del hormiguero para esta sección tan atractiva que vamos a iniciar contigo, que es la de Amores Perrunos, para darles a los perretes una segunda oportunidad. Dani se va a hacer cargo. ¡Qué mazo! Soy yo el que tiene que estar agradecido de que tengáis esta sección y de que me dejáis a mí abanderar, ¿no? Esta cosa tan bonita, ¿no? Que se debería de hacer en todos los sitios. Porque para ti es algo más que una sección y que todo. Para ti es una cosa importantísima en la vida, una misión en la vida a lo mejor. Sí, sí. Yo amo a las personas, sobre todo a las cosas, pero no sé, en los últimos años como que estoy viendo que estoy despertando una sensibilidad especial por los perretes. De hecho, estoy bastante involucrado en la Protectora de Animales de Málaga y no sé, creo que tengo como una sensibilidad especial que a lo mejor hay cosas que de un colega le pasa cualquier cosa y me preocupo, pero es como de un perro y me quedo como... ¡Ay, por favor! Y aparte ellos no tienen voz, no tienen esa capacidad de poder protestar, de poder quejarse, de poder reclamar sus derechos. Entonces creo que nosotros, que somos los que tenemos voz, tenemos que luchar por ellos porque sufren y les duelen las cosas como nos duelen a nosotros. Entonces creo que tienen el mismo derecho a tener una vida digna, ¿no? Tampoco estamos hablando de... Madre mía, yo no sé cómo vamos a hacer esta sección. Yo voy a aguantar poquito. Porque, claro... Yo vengo llorado de casa. Bueno, ya verás lo que pasa esta noche, porque tenemos una situación bastante especial o después tomas el mando del programa. Tú tienes, además, dos perretes en casa, tú tienes a Bullo y Carapapa, ¿no? A Bullo y Carapapa. Voy a poner una fotografía al azar de Bullo y Carapapa. ¿A que adivino quién es Carapapa? Pero qué majos. Son un huevo y una castaña. No solo no son de la misma raza, es que creo que no son ni de la misma especie. Es verdad que son muy distintos. La verdad es que Bullo parece que... Tiene una cara un poco como que acaba de recibir el borrador de Hacienda. Se ha quedado ahí y tal. ¿Y tú los cogiste de una protectora o algo? Bueno, la pequeña Carapapa, que es una Carlino, pues esto fue un regalo que me hicieron hace... ¡Qué lastima! Fue un regalo que me hicieron hace cuatro añitos y pico. Y Bullo sí es adoptado de la protectora de Málaga. Pero no se llamaba así, ¿no? No. No, de hecho, le pusieron un nombre muy ridículo. Se llamaba Flopi en la protectora. Pero tengo que decir, a favor de las chicas, de las voluntarias de la protectora de Málaga, claro, tienen más de 700 perros todo el rato, ¿no? Y a lo largo de 5, 6, 7 años, imagínate la cantidad de nombres que tienen que poner. Entonces, claro, yo muchas veces digo a mi amiga Patri, que es coordinadora, digo, ¿pero cómo habéis llamado a esta perra Magdalena? Y yo iba a ir en enero a la protectora ya, pues digo, venga, voy a por el perrete, no había elegido ninguno. Digo, no voy a mirar más por Twitter nada. Y de repente veo un Twitter y leo Flopi. Digo, ¡ay, pobre perro, que le han llamado Flopi! ¿Cómo se le puede llamar a un perro? Y abrí y vi la foto y salió aquí el figura este que ha salido ahí. Y me enamoré, fue como una especie de flechazo. El otro día tuviste una historia con él en el ascensor, ¿no? Sí, porque claro, yo le llamé Bullo, ¿no? Porque me gustaba mucho el portero de Madrid. Yo llevo con él dos años y medio, ¿no? Y Bullo, Bullo, Bullo. Pero el otro día, no sé por qué, estas cosas que te salen... Estamos en el ascensor, los dos solos, y esto que estamos subiendo, él está mirando para abajo y de repente le digo, Flopi. Y hace así y me mira. No sé si me miró con rencor, como diciendo, no me vuelvas a llamar eso. Bueno, le falta hablar. Hablando de cosas buenas, me tienes que firmar. Hoy es un día muy feliz de mi vida, porque me quitan el cabestrillo. Oh, qué bien. Sí, pero hemos convertido este accidente que he tenido en una cosa buena. Y entonces ya sabes que vamos a poner esto, a partir de ya de que lo firme Dani Rovira, yo también lo voy a firmar para que tenga el valor que tenga, ¿vale? Lo vamos a poner a subasta en eBay. Y entonces, bueno, todos los beneficios van a ir a parar al padre Ángel para que siga haciendo su labor fantástica, con los colegios escolares, y para que los niños puedan al menos comer una vez bien al día. Reparten muchas comidas al día. Fíjate cómo está el cabestrillo solidario que nos va a quedar. Impresionante. Yo firmo a tope. Ahí va, ahí va, ahí va. Toma. Y la cosa queda. Alejandro Sanz, Dani Rovira, Tim Robbins, Benicio del Toro, Sergio Busquets. No, este es Alejandro Sanz, ya la he liado. Pablo Motos. Alejandro Sanz y Manol Arias y King Gutiérrez. Y este soy yo, Pablo. Bueno, pues este es el cabestrillo solidario. Y a partir de este momento, este cabestrillo, que lleva mi sudorcito sabrosón, queda en eBay. Fíjate lo que te digo. Voy a hacer hoy el programa ya sin cabestrillo. ¡No, no, vamos! ¡No se veía arriba! Yo también. Yo agarro, yo me agarro el brazo y lo dejamos ya para que el que lo quiera ni ve y lo tenga. Ahora está en ese momento en que me podía poner detrás y hacer de Doña Rogelia un poco. Está flojita la cosa para moverlo. Pero bueno, vienes a presentarnos una peli de dibujos animados que se llama Atrapa la bandera de los creadores de Tadeo Jones, que se estrenó el 28 de agosto. Y tú doblas al malo. Doblo al malo, malísimo. A Richard Carlson. Tío, ¿te ha molado hacer de malo? Me ha molado muchísimo. Me ha molado muchísimo porque hacer de malo, bueno, en una peli o no sé, todavía no lo he hecho, pero en unos dibujos animados, o sea, hacer de malo es como cuando de chico te decían, mira, puedes romper eso o vamos a pintar la casa, podéis pintar en la pared porque a la tarde, como cuando te dejan hacer algo malo y no pasa nada, pues igual, ha sido jugar un poco a meterme en la piel de un villano, pero vamos, más malo que un dolor. ¿Te has fijado en alguien? ¿Hay algún malo que te... No sé, Rodrigo Rato, Mauriño, no sé, Donald Trump. Bueno, fíjate que este, por el físico que tiene de más, imagínate, si ya te lo describo, ya se te viene a la cabeza, ¿no? Es como un súper todopoderoso que ha heredado el poder y el dinero de su padre, tejano, que no ve más allá del ala de su sombrero tejano, imagínate. Y que a lo mejor dice que lo mejor para que no haya incendios es talar los árboles. Pues, por ejemplo, podría ser una así, pero vamos, tristemente hay muchos personajes de estos en el mundo que dan mucho más miedo que este. Este, al fin y al cabo, luego te cae bien porque está zumbado de la cabeza. ¿Y qué tal el doblaje? Porque tuviste que quitarte el acento de andaluz. Sí, 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 sí. Claro, a mí me está pasando una cosa que como he llegado así de sopetón, yo no he ensayado, ni he entrenado, ni he trabajado el acento neutral. Cualquier ese en mi conversación es un accidente, ¿no? Entonces, pero bueno, el director, Enrique Gato, que tengo que decir que es una parte de que es el que, el padre de Tadeo Jones y el padre de todo esto, un currante que te caga, el tío es muy buen director. Entonces me dijo, mira, vamos a hacerlo neutral a ver qué pasa. Y poquito a poco, hay un par de frases que se han colado ahí que falta alguna que otra de ese. Pero oye, mira, como juego, puede estar guay ir a ver la peli a pillar a Dani Rovira. Le he llamado. ¿Le has llamado? Sí. Y le digo, cuéntame... Eres muy de llamar tú. Soy muy de llamar, muy de llamar. Y dice, hombre, tuvo que repetir 20 veces la frase prestad atención pequeños ladronzuelos. Es que tiene tela, ¿eh? Yo voy a contar hasta tres y la dices rápido, ¿vale? Una, dos y tres. Prestad atención pequeños ladronzuelos. Lo tienes, lo tienes. Es que ya no son una S, es que hay un imperativo con una D final, prestad eso en mi vida. Yo no lo he... Yo no, como no mando... No, pero van a fastidiar. Van a fastidiar. Voy a hacer una pausa porque iba a decir un taco. Voy a hacer una pausa y voy a reflexionar. Volvemos enseguida con Dani Rovira. Voy a hacer una pausa. Voy a estar llevando a las Voy a hacer esta